No se ni como empezar, traigo un nudo en la garganta Con tan solo recordar, a quien hoy nos hace falta Eduard llevaba por nombre, pecas todo le apodaba Le gustaron los aviones, quien piloto se formó Muy querido por la gente, a todos les demostró Reconocimos al hombre, amigo de corazón Muy contento se miraba, cuando volaba en la sesna Pero su suerte cambiaba, las cartas sobre la mesa Y al que el día 4 de agosto, no volvió de Venezuela Adiós madrecita linda, no quiero verte llorar Sé que les dejé tristeza, mucho me van a extrañar A mi esposa y a mis hijos, los cuidaré desde acá Tamazula y Culiacán, y las pistas de la sierra Voy saliendo chavalón, al despegar en la sesna Emprendió su vuelo lejos, y allá en el cielo se encuentra Mucha gente lo quería, todo se supo ganar R9 en galancita, también quiero saludar Dijo escribiera unas letras, para el peca recordar Pluma me dieron las alas, cuando comencé a volar Ahora me tocó perder, adiós racho de San Juan Los pilotos nunca mueren, solo vuelan más y más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!